Por la pandemia de correr a la faca, tío A ver Estamos en vivo, abrimos Twitch ¿Qué se está viendo en YouTube? ¿Yo por qué estoy viendo esto? ¿Qué se está viendo en YouTube? No lo entiendo, a ver ¡Hola, Bukarei! Si es PvP, PvP, HighCraft ¡HighCraft! Pero eso ¿Por qué estoy viendo esa pantalla así? Porque, un momento, antes de nada Que esto se ha quedado un poco otro color Display, eliminar Quitar Aceptar Un momento lo estáis viendo en negro Pero es que se ha quedado bugueado No sé por qué La primera vez que pasa en mucho tiempo Captura de pantalla Agregar fuente Agregar fuente Hecho Ya está, ¿no? Sí ¡Cero! Deja de llorar, por Dios Ahí va Que está todo Bueno, poco a poco se irá yendo para abajo Ya estamos aquí Vale, vamos a poner una canción Sin copyright Chakoski, no The Knights No Música Oye Música Sin copy Ti, 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 ti Dios Dios Ya estamos aquí Estamos en directo en Twitch también Quiero recordar Empezar el stream Oye, pero al estarse puesto de aquí Vamos a cambiar esto Un momento, pa Improvisando aquí Lo hago en movimiento En análisis con vosotros Desconectado, sí Pero, ¿por qué no me dejas modificar nada? Esto lo modifico aquí Vamos, pa Brawl Stars Y ponemos aquí Minecraft Ten en cuenta que yo estoy jugando en Java Necesito servidores de Java, chicos Vale ¡Hola, Ayato! ¿Qué tal estás, guapo? ¡Hola, Eke! ¿Qué tal estás, Ayato? Bienvenido, pa Estamos buscando servidores de Minecraft para jugar ¿Cuál queréis que juguemos? Estoy ahora mismo en el Universo Craft Ten en cuenta que yo estoy en Java Necesito que me digáis servidores de Java O servidores compartidos de Java y Bedrock Me da igual Vale Abro el móvil para poder leeros Ya sabéis, chicos Hemos subido a YouTube Ese short Que tanto Gustó en En TikTok Tiene 30.000 visitas Así que De locos Gustó bastante ¿Cuánto tiempo? Demasiado, Yeto, tío Un Universo Craft no más Universo Craft está bien ¿En qué versión estás? 1.19. No sé qué 1. algo Yo os estoy esperando aquí Bueno, creo que aquí no puedo esperar Así que os voy a esperar en TNT RAM Por ejemplo Ahí va ¡Oh! Cómo me gusta esto Yo os espero aquí Se ve bien Genial, Ayato Tío Genial, Ayato Aquí tenéis el link Uy Nautic Pero Nautic Eh, pues Pásame Compartir Copiar Solo 11 likes Y nos han visto 200 personas Joder Aquí tenéis el short De hoy Pues pásame el link De Nautic Y veo si se puede jugar En Java Que es importante Que se pueda jugar ¡Yuhu! Estamos ya en Twitch también ¡Correcto! Eso, estoy esperando en TNT RAM En el Universo Craft TNT RAM Mientras tanto Es de Java directamente ¿Cómo que es de Java? No Será De Bedrock Tiene pinta de ser de Bedrock A ver Nautic MC MC .net ¿Qué es esto? ¿Tienda Java? Ah, pues sí Ah, en Bedrock Y en Java En los dos Vale, vamos Vale, si no os acordáis No pasa nada Como os estáis metiendo Vámonos a Nautic Para que el bueno de Noob Este feliz Pues vamos a Nautic A ver Nautic MC.C O lo copiamos Salgo de aquí ¡Ah, bukeré! ¡Pah! Bueno, ya que hay esta bukería aquí Y su esca Kiko Vale Vamos para allá En espera En espera En juego Comenzando Mmm Vale Ir a este servidor Chicos Ir a este servidor Ir creando la cuenta Y todo el rollo Que ahora vamos a ir para allá Okira Okira y Bukarei Pues vamos a dar En juego En espera En espera Pues seguro que esté en espera Yo que sé Constantín No, es muy grande Fantasy Fantasy Este Estoy en fantasy Uy va Vamos para allá chicos ¿Qué tal les ha puesto día? Preciosos, preciosas Vamos para allá Vamos para allá ¡Hola bolsita guapísimo! ¿Qué tal estás? Vámonos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuidado 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 Laj latinoamericano Hermano Uy va Laj latinoamericano Pa Laj latinoamericano Pa Para americano Pa 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Tú hay un tío invisible o qué pasa? Cuidado Debe haber un tío invisible Toma Toma Cuidado No puedo leer ahora mismo No puedo leer Por leer el chat Por leer el chat Joder Es que he visto mi nombre ahí Iluminado Vamos para allá Luego al Discord Sí, ya estoy aquí Ya estoy en Discord Chicos El Chad ¿Tienes Steam? Yo sí Vamos para allá Ha muerto Vaya Vale, vamos al juego este Actualizar Añadir servidor Nombro del servidor Lo voy a poner Noob Noob feliz Oh my god Ángelo Whatsapp A ver Agregar servidor Noob feliz Comprobando Ahí está Hola mode Guapo Guapísimo Eh Que usa una versión más compatible ¿Cómo? Ah, de la 1.8 a la .18 No se puede en la 1.19 Ah, estoy en la .19 Me cago Vamos a actualizar esto 1.8 1.18 Mejor Es mejor 1.18 .2 Te parece guay 1 .12 .2 .2 ¿Sí? Sí Bueno, venga Bueno, .1 Que meto sin querer A ver .2 Optifine Aquí No me cargan ni el Discord Ah, solo se puede la 1.18 Me cago en Cancela, cancela, cancela No ejecutes Cancela 1.18 .2 No, poner 1.18 Por si acaso y ya está 1.18 Listo Forge Hola Diego ¿Cuánto tiempo? Java Sí, estamos en Java Chicos, chicas Por cierto Hemos subido Un momentito Ahora te escucho Hemos subido El vídeo Por favor Si podéis verle Bueno, vídeo no El short Si podéis verlo Y darle like Sería de grandísima ayuda Dime pa Dime pa No me carga nada No, sí, pero Si lo ves también ahí Pues agradecería el like Y todo Obviamente para la que le gane A más gente Porque recordad que Si llego a 8.500 En YouTube Doy Robux Y si llego a 10.000 Le enseño la cara 8.000 Robux 8.000 Robux ¿Te imaginas? 8.000 Robux Me vuelvo loco Sí, 1.18 Mode A tu A tu grupo Pero Bueno, en Twitch Solo se va a A ver Va mejor el Optifine Ya, ya, ya lo sé Pero Es más fluido Pues venga Es que el Optifine No le veo ¿Forge Optifine Sirve? Porque el Optifine Solo no está Optifine Bueno, Forge Optifine Pues así Forge Optifine Pues Ahora mismo Sí Ah, no, sí, claro Sé quién es Si me comentaste Sí, todo Y te voy a responder Sí Me carga Exacto Exacto Si, no, ya Dios mío Que tiene que descargar Unas cuestiones Que ni siquiera Oh, Dios mío Alex, tío O Nicolás No sé cómo quieres Que te llame Porque los dos No me parecen muy bonitos Nunca has sabido Siempre digo Alejandro Nicolás O Nico A veces No Nicolás Te llamaba Qué narices Pues Nico Pónmelo Si puedes En un comentario Para que no se me olvide Es que yo lo leo Ahora y cuando termine El directo Se me ha olvidado Nico, guapo ¿Ves? Como me acuerdo Recuerden Sí De la 1.18 Dame la 1.18 ¿Qué es esto? No se inició Me cago en Pues a ver Pongo 1.18 1.2 Porque no va ¿Vale? Dios mío Voy a tener que cerrar De nuevo Estoy haciendo Una presentación Oral ¿A mí? Hola amigos De Biología ¿Cómo están? Soy Señor Bolsita Suscríbete a Sadi Lo primero Profe Hoy está Radiante Debe un aprobado Como estamos viendo Hoy vamos a ver Donde se cuentan Los testículos Pues mira Están entre los ojos Y la oreja Así que muchas gracias Por lo aprobado Y me voy Dios mío Este Dios mío El humor Voy a tener que Voy a tener que Cambiar a la 1.18 8.2 Más encima Maldita sea Jugar Mi exposición oral Es sobre Los mentos Y la La cola La cola La coca cola No puede ser Mentos y coca cola La reacción Así como Como clase de Biología Ah ya Bueno Yo no estudié Lo suficiente Preguntas Hipótesis Conclusiones Estudie mi hijo Para no convertirse En Youtube Si Ya sabéis Por favor Chicos Si estáis viendo Este directo Por favor Ir ahí Y dejar vuestro like Por favor Se agradece mucho No para dentro No me acuerdo Se me Se me Atrasa el directo ¿Por qué mande eso? Pues no lo sé Tan hackeado What the fuck Dice Por favor Chicos Ya sabéis Dejar vuestro like Que llegue más gente Por Dios Pongan sus comentarios Siro Siro Compaltan Amigo Compaltan Claro Al de la family Compaltan Exploto Me encima tengo esto Espérate Ah me tengo que registrar Escribir la contraseña Listo Me registré Un momento que tengo que poner esto En modo oculto Porque voy a poner la contraseña Y aquí como se pone en modo oculto Bueno Hasta que lo pongo La contraseña Déjenme guardar la contraseña En una En una Coption que tengo acá ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? No me acuerdo de esto Tío ¿Hay alguien en Twitch? No Pues mira Finalizo este tema aquí Y ahora lo vuelvo a encender Listo Guardar Estamos listos Volver al juego Un minuto ¿Cómo? Si llegamos a los 8000 Un momento Es que no escucho Tío ¿Cómo? Este server Vamos a los 8000 Suscriptores de Shaddy En este directo Señor bolsita Muestra la cara Eh Chavales Y a Metanise Le dono Yo que sé Gente Este server Me recuerda muchísimo Un server que yo jugaba Cuando era chico Un tiempo de De Roblox De A ver Un momento que ya he creado Ya está Vale Ya estoy Ya ¿En qué lobby nos vamos? Survival Un punto Hay mucho survival Eventos Lobby Lobby principal Perfil Lobby principal Eventos Hay cero jugadores conectados En eventos Perfecto Lobby principal Voy a Survival 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 O el evento Survival 1.18 Survival 1.18 ¡Hombre! El gamer ¿Qué tal estás? Que ya no subías Que ya no subías ¿El qué? El lobby 1, 2, 3 Ah ¿Qué hay? Lobby Donde haya más jugadores ¿No? El 100 El primero Vamos para allá Vamos A ver Hay que leer Hola Chadi Atrás de ti Hola Hola Pa ¿Dónde está Chadi? Directazo Directazo pa Va ¡Itachi guapísimo! Entra en que ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es esto? Vale Vamos a ponernos aquí No tienes una llave No tengo llave Hay un Herobrine Hay un Herobrine ¿Dónde está Chadi? ¿Dónde se fue? ¡Se me escapó el mono! ¡El diablo! ¿Dónde está el mono? Voy para allá ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Lo quito, lo quito Es verdad Nautic, Nautic, Nautic Ya que A instalarte y launch Otra vez por Bukarei ¿Qué? No entendí Vale Estoy cerrado ¡Oh, Bukarei! Es verdad, mira Toma ¿Tienes armadura, mijo? Sí, sí, sí A ver, ¿qué hay que hacer acá? No sé Mecha, mecha Vale, no sé qué hacer Estoy esperando a todos Estamos en el servidor 1 Os estoy esperando ¡Hola, Espartita! ¿Qué tal estás, guapo? Dime ¿Qué opinas de que mi padre No me dejó usar disco? A ver ¿Qué está bien? Por un lado me parece bien Y por otro lado, pues Pues no Pues no, porque pierdo suscriptores Dice Y eso es lo que más odia Chadi Perder suscriptores No, claro Yo conozco una forma de lidiar Con los personajes raros De acá de Discord Bloquear Y cerrar el computador ¿Qué hay acá? Nada A ver, un momento Me encanta que Chadi La skin no la tiene Pero en el directo Sí la tiene Vamos para allá ¡Hombre, Chanchu! ¡Qué onda, pa! Vuelve al lobby ¿Pero por qué? Si estamos aquí bien Vamos al centro Vamos al centro ¿Pero el lobby en plan ahí? No, aquí no está No, el lobby no está aquí Ah, no, la vídeo ¿Cómo? No, vídeo se subirá Pero de momento está subido el short ¿Qué es este? Os invito a ver ese short Y dejar like que ayudaría Igual que hace directo ¡Hombre, Leo! ¡Oh, Maca! Se lo dice buscar bien ¡Oh, Maca! Se me está cayendo el internet Ayuda Antro dice Bueno Ok, déjalo Tiramos ¿Qué hay acá? A ver Tengo un bloque de protección Opa ¡Hombre! Hola, Natita Gamer ¿Qué tal estás, Natita Gamer? El pepo Vale Como creo que ya estamos por aquí Está Meta Está Bukarei Eken Está Kira Vale Vámonos Random TP Random TP A ver ¿Se puede mandar TP? Le voy a dar random TP Un momento ¿Dónde estoy? Yo también, a ver Sí ¿Dónde aparecí? A esta Esto parece un server anárquico Literal A ver, espérate Venid conmigo si podéis ¿Puedes hacer TP a ver? Si podéis hacer TP Sí, sí, sí No sé dónde estoy Sí, aquí está Hola, hola, hola Ahí está Acepta Acepta Sí, se supone que ya he aceptado Es que me han llegado 80 a la vez Un momento Supuestamente Escribe TP AC Para aceptar el teléfono Ah, que tengo que hacer TP AC No escucho mi micro A ver Opciones Eh Música y sonido Volumen Eh, ha aceptado a alguien Que no sé quién es A ver, espérate Es que no me deja Nupantro Yo entraría Pero no me deja A ver Y si pones TP AC A Bukarei al lado Ahí, ahí está No sé Yo lo estoy dando todo el rato Que es que creo que me llega algo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buenas Tu protección Ha expirado Muy bien Ok ¿Qué hay acá? Uh, acá hay nieve Sí, pero está lleno de casas, tío ¿Se puede romper? No No sé Acá hay, acá hay Uh Estoy ingresando en tierras todo el rato Saby, hace el hack de picarle a la tecla de la fecha de arriba Para que se ponga el comando automáticamente Ah, es verdad Yo gasto sin crédito Tengo de dinero 500 pesos Yo también, tío ¿Para qué servirán estas monedas? No, lo sé ¿Dónde se va a ir ya de ahora? Está lleno de gente, tío Otra vez se me escapó el mono Voy para allá Hola, muy buena Ah, meta, mira Mete, Kira ¿Dónde estás tú? Buscar ahí, tío No sé Yo estoy subiendo lo más alto Están acá Cuidete, Pesino, otra vez y ya está No, no sé Espérate, quédate quieto ¿Dónde estás? Yo sé dónde estás Hay otro ser, pero no me deja Hay otro Ah, fueron para allá Ya sé dónde fueron ¿Cómo que no te deja? Yo estoy en 1.18.2 Yo me he metido Espérame, espérame Quédate quieto, quédate quieto Que ya te encontré ¿Pero este es el T-Launcher? Dios Ahí está, ahí vi ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Está en Meta Nice Me caí Misa Sinfonía A ver No, no, sí Lo he leído A ver, podemos intentar ir al otro servidor Que tenía tres lobbies Mejor dicho Espérame, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Un buen minecraftero tiene que hacer Irse a la A la cresta Es que está lleno, tío De De construcciones, sí, literal Pero no las puedes romper Eso sí están Con No puede ser A ver, voy Mandó un troyano No Te imaginas Mandó un troyano de pana Madre mía, chaval ¿Qué me ha pegado? Me pegaron a mí Pero si no, yo no está en combate Me hicieron A ver, vamos Voy a ver memes un momento Ya, bueno Memes bien chidos Aquí sobran cosas, eh Spam lo voy a quitar Tengo una de tierra ¿Quién es? Naughty Pero has puesto bien No sé Es ¿Por qué no? Oh, oh, le he puesto Claro, a lo mejor es por la versión A lo mejor No lo sé Sí, estamos en la 1.18.2 En el lobby 100 O sea, en el lobby 100 En el lobby 1 Yo creo Es que Voy a intentar ir por allá Pero yo creo que A ver, voy Sí, yo He pensado lo mismo Oh, bueno Es que está lleno de Vamos a cambiar de lobby, eh Uh, me dieron Me dieron Mira lo que me dieron Un pico No, 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 no Mira los poderes Yo como salto Ah, hay un beacon Es como salto, chaval Hay un beacon Por eso estamos Super Mario Ah, ahí está el beacon Mira Yahoo, Yahoo, Yahoo 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 Mira, mira, mira Hay un beacon Eh Sí, si estoy en directo en Twitch Ah, no Ja Creía que estaban directo en Twitch ¿Qué es esto? No sé Estás entrando a un lugar Uh, cuidado acá, cuidado acá A menos vamos por acá arriba Para de haber lugares protegidos, tío De verdad Vamos a buscar un lugar menos protegido ¿Y si hacemos? ¿Y si buscamos un árbol y hacemos un barco? Madre mía, tío ¿Dónde va? Eh... Otra vez Aquí están Allá Está lleno de casas Que no podemos romper, tío Un tremendo castillo Un tremendo castillo Vamos por acá ¡Eh, un barco! ¡Oh, es que hay mucho! Vamos ¿Ah? ¡No puedo romperlo! ¡No puedo romperlo! No puedo romperlo Empujarlo Que se ha cagado aquí ¿Lo están rompiendo? No se puede romper Eh, aquí Aquí Hay que intentar moverlo Muévalo Es como los monos real Pero espera, espera Suelta, suelta Vete, vete ¿Qué hay acá? Déjame moverlo, por Dios Casi me caigo un hoyo gigante Oye, esto es como cuando los primer hombres en la tierra encontraron el fuego Empujen, empujen Ya, vámonos Yo le voy a conseguir un barco A ver Voy a speedrunear esto A ver Madre mía O mejor no Mejor me quedo con usted No vaya a ser que se me pierdan Vale, a ver Un momento, eh A ver Vamos a minar Sí, sí, sí Hay que minar ¿Ya te va, guapo? Se va No, perdón Hay casa No, yo he ido un momento En medio de la nada Estoy Pero es que aquí hay casas también Tú, cambiamos de lobby Eh, vamos a lobby Pon Anteox ¿Vamos? No, no Poner lobby Barra lobby, sí Sí, sí, barra lobby Porque es que está lleno de casas O sea, hola Bienvenido al lobby Ya, vamos Vamos a un survival 1.18 Y vamos a lobby 2 Ese tiene menos Lobby 2 o lobby 3 Lobby 2 Yo diría lobby 3 No, es que ese tiene más El lobby 2 tiene menos No Bueno, yo te hablo del survival ¿De qué me estás hablando tú? Espérate Sí, o por eso el survival Que no, el survival Oh, Dios mío El riche me sé No, el 3 tiene 44 jugadores Y el 2 tiene 50 Voy al 3 Voy al 3 Y al 3 Ya, bueno A ver si hay menos gente Un 3 Un 3 Dios Ya, vamos al lobby 3 Ya, listo Vamos A ver, un momento Voy a darle random TP Ya, pues Salió al lado de una casa Ya empezamos EPA X Shady Dios mío No, sí Otra Estaba caminando Otra Ya No, yo creo que Yo no sé por qué estamos jugando Este 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 Sí, voy Este es el video de Minecraft Porque parece una basura ¿No? O sea, no se puede hacer nada Está todo lleno de casas Ahí está Es que todo está protegido Claro Aquí me mando TP O sea, mejor mando TP Otra vez Sí, sí, mándame TP O a Meta a lo mejor ¿Cómo se llama? ¿Se cuenta? ¿Se cuenta? Ah, no, ahí ya me acepto Vamos a Asgard Es que yo no sé por qué nos hemos salido del que estaba yo Lo que estaba yo es que estaba súper bien No entiendo No sé Es que este está un poco lleno también No, este es una basura, Dios Y tenemos los mismos objetos Bueno, no importa No, sí, da igual los objetos Es jugar Es que no se puede Y si hacemos un Minecraft Me encantaría hacer un survival así Solo con suscriptores No, sí, lo haremos Pero Pero es muy imposible por el tema de que hay unos jugadores que son un poco molestosos No, para eso hay moderadores y todo Sí, bu ¡Hombre, Mel! Guapa Pues vámonos de aquí Desconectar Vaya basura Borro esto Noob feliz Noob te quiero Pero este no me ha gustado Noob feliz Ahora es Noob triste Noob triste Jugamos Tengo que hacer limpieza en realidad Jugamos mejor el universo Crash A ver, espérate No, porque me están diciendo jugar una cosa Sí, tengo un server ¿Entras? Espera, no, no Voy a entrar primero a servers De estos conocidos Para que podáis entrar todos AmeriCraft Hace mucho que no entro Sí, yo iba a entrar antes Pero No me acuerdo ni de mi contraseña Tristemente Me tengo que ir No No, pa Se va A ver, Asgard No se fue Ah, ya Se fue, pa Ah, adiós, guapo Muchas gracias por pasarte, tío Te quiero mucho Perfecto, guapísimo Minecraft.asgardserver.es Error a conectar servidor Bueno A ver, editar Ah, si pongo Minecraft Claro Minecraft.asgardserver Aquí está Refrescar, a ver Error de conexión Ah, puse Aceptar Ahí está Ahí está, Asgard No No puedo Me guiaron Ah, de la 1.19.4 A ver, espera 1.19.4 Me cago en la leche Todos son problemas, tío ¿Quién está spameando el 3? ¡Hombre! Ficti, ¿qué tal está? Ya voy El 2 era, ¿no? 3, 3 ¿Cómo 3? 3, 3, 3 ¿Cómo? 3 Será un mensaje subliminal ¿Cómo? Perdón Al fin Antro No me estoy enterando De nada del chat Bueno Yo tampoco Ahí tenéis el sword de hoy El 19 ¿Cuánto? La última versión, sí Es la última versión Dios mío Dios mío de mi arma Tenemos que soportar Mucha gente Voy a ver Voy a ver Voy a poner un poco de música Está muy aburrido Me voy a YouTube A YouTube Yo no tengo YouTube Claro ¿Eh? ¿Se imagina un Minecraft de Backrooms? Es que me estamos cambiando de servidor A ver si podemos jugar todos A ver si de una vez Podemos montar un servidor Nosotros Y no estamos haciendo esto Porque esto es horroroso Y lo peor es que Los servidores que yo tengo Para jugar No os gustan Así que pues Intento jugar un server Que podamos jugar todos Que os guste A ver Asgard Asgard Asgardiano Entré ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué me pone aquí? Es Pigot ¿Pigot qué? Si solo hay nueve jugadores aquí Y ese soy yo ¿Dónde está Shady? ¿Qué estás haciendo? ¿Aló? Pero como no me lees Te estoy leyendo Me está diciendo en el 3 En el servidor ese Pero hemos salido del juego ese Noob Te lo he dicho Que íbamos a salir Se unió Shady Claro Se unió Shady Tu captcha es ¿Registraste pago o parro? ¿Cómo? ¿Dónde está Shady? Ahí está ¿Y esta skin? No sé qué skin tengo Espérate, ¿register? Password, Password Me cago en la leche Tienes que poner otra Y no lo pongo Ahí, sí Ah, finaliza Como no hay nadie en Twitch Lo quito Si queréis que haga directo en Twitch Decídmelo y lo pongo, ¿vale? Perdón Register Survival ¡No! Me cago en la leche Que me ha echado Que me ha echado Ah, mamo Me ha echado por no Por no Claro, antes Es que Si no podemos hacer nada ¿Cómo quieres que juegue yo ahí? Que tranquilo el directo este Ah, que Joder Yo como los directos de Roblox A ver A ver Pero ya estamos Dios mío Me dio la Ya está, por Dios 220 de pin Ahí está La skin de Xavi Ya estoy ¿Qué skin tengo, tío? Ay, esa skin ¿Qué es esto? Vaya peruano Peruana es una mujer ¿Tú qué es esto, tío? Soy un peruano Es una mujer Que veas ¿Soy una mujer? Sí ¿Tú me ven como una mujer Y yo como un peruano? Soy una peruana Es una peruana ¿Y cómo me veis con capas Si yo no traigo capas? Es que no podíamos hacer nada En ese servidor Eh... Noob, tío Pero nada era Nada O sea, no podemos construir nada No, no Pero aquí, aquí, aquí Aquí empieza tu aventura Mira Espera, espera, espera Un momento Oh, tengo sed Funado el meta Funado Vale ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, acá, acá, acá Aquí, aquí está el servidor Sí, pero Aquí empieza tu aventura ¿Qué es esto? James Cook James Cook ¿Quieres más huevos? ¿Perdón? Canjea tus huevos, a ver Canjea tus huevos Consigue tu VIP Si tienes 1800 puntos de misión Y pídelo aquí Eh Un VIP gratis ¿Dónde? Pero jugando Imagino, ¿no? 180 No ¿1000 puntos o 1800? 1800 puntos De misión pídelo aquí Ah No sé cómo hacer eso Cajera de Quito Llaves Hola No tengo llaves Hola a todos Bienvenidos a No me entienden Vale Vale, pues estamos viendo Estos son esfinges Lo que no sé es porque soy una peruana La verdad Por acá Por acá Sí, sí Eh, hay una casa ahí No, no, que sí, sí Twitch A no ser que aquí se empiece el survival A ver, ¿qué pasa? Si salgo Claro, lo que voy a ver Eh, una caja ¿Esto qué es? Vamos a ver Eh, hacerme una foto, mamá Hazme una foto Estoy bien pretty Espérate, ¿cómo haces así a la foto? Por favor, mira, mira, mira Todos mirándome Moda Eh, Steve F3 era No, F2 Es un negro Listo, ya ves que F2 Es F2 Tú, ¿por qué tenemos estas skins, tío? No sé Yo tengo la skin de equipo todavía Yo soy una peruana, tío De ser español Vas a ser peruana Vamos al survival Vamos al survival Espérate, vamos a investigar un poco, ¿eh? A ver ¿Esto qué es? Tómbola Bienvenido a la gran tómbola asgardiana Si quieres para allá Te puedo dar un boleto a cambio de cinco llaves ¿Aceptas? No Porque no tengo llaves Lo siento No, le dicen no Cancelada A ver, ¿qué pasa, Rocinante? Sancho Panza Puedes votar en 19 ¿Votar? ¿Esto qué es, eh? Mira, encontro algo El mercado El mercado Permiso Bienvenido a Asgard ¿Qué me voy a probar aquí? A 10 pesos el kilo Barato Un euro para los europeos, eh Un euro Un euro no son 10 pesos, pa Que ir a Colombia Y un euro serán ¿Se parece a mí? ¿Cuánto será, tío? ¿Nos parecemos? 4.800 pesos son Tenemos los mil Ah, bueno ¿Por qué me miras así? En Colombia son 4.800 En México quizás son 20 ¿Qué es esto? ¿Comida? Mantengo Qué rico Pucha, qué rico Pucha, qué rico, eh Qué rica Lena Hola, Lena Comprar, vender Dalia No, es la Dalia negra Eh, mira Kira Hermana de Kira ¿Qué están bebiendo esto? Tú mira esta Zeus Encontré a Zeus Zeus está entre nosotros Yo encontré a Kira Kira, hermana de Kira Kira, ¿por qué no dijiste que tenías una hermana? Madre mía ¿Qué apuesta, Kira? Usted no tendrá marido, bueno Peruana Mi hija ¿Pasí Instagram? Instagram de la minita Lo que no sé es por qué tenemos estas skins Bokurai, vale Pero los demás tenemos skins super random Zeus El gato se tiró un pelo Bueno, vamos al este A ver Ya vamos, síganme Yu, cuenta una leyenda que todos aquellos que matan a un dragón pueden pedir un deseo ¿Quién será el próximo de nacer de su realidad? Goku ¿Deseo? ¿Goku? ¿Eh? ¿Otro Zeus? ¿Cuántos Zeus hay? Espérate ¿En serio hay otro Zeus? Mírale ¿Otro Zeus hay? Espérate ¿Eh? ¿En serio hay otro? ¡No! ¡Mírale! ¡No! ¡No te vayas, no me atro! ¿Eh? ¿En serio hay otro? ¡No! Voy a mutear un poco a este tipo Que literal suena por ti Ahí está, sí Seis, no te encuentro Estoy metido No sé dónde En el nether Portal mina net Nether No te vayas, noob, tío Si estamos jugando en Minecraft por ti ¡Encran! ¡Nicolás! ¡Nicolás! Voy al... Voy al este ¡Ja ja! Jonathan, you banging my dog ¡Qué guapo! El templo, ¿eh? Voy a hacer mi casa así Una casa así, te imaginas Bueno, pues no estoy años Para construirla Yo no tengo el tiempo Para construir algo así ¡Eh! 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 ¡Qué gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué gente! ¡Señor! ¡Eh! Vamos al survival Sí, vamos al survival ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Chaterrero! Se ha quedado flipando ¡Hola! ¡Hola, pa! ¡Oh! Miradle, miradle todos Tiene hambre ¡Ya! ¡Chau! ¡Eh! 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 ¡Pam! Es como... es como... es como... Para hacer plata No es mentira Ya yo me voy al survival ¡Chau! Sí, voy al survival ¡Está va! ¡Miradle, miradle! Pero... Poner quita aspirante A ver Me dieron un... Una cosa de... Quita aspir... ¡Eh! ¡Oh! ¡Poo! ¡Pero qué es esto, pa! Soy un... Peruano... Ahora... Interesante ¡Mmm! Peruano premium Comandos básicos ¡Ah! Solo pon esto ¡Ah, no! ¡Para que nada! Ya vamos, vamos, vamos Bueno, esto me lo leo ahora tranquilamente Vamos a... ¿Qué pasa, Nicolás? ¡Oh! Huele a peo acá ¿Qué es...? ¿What? ¿Cómo hizo eso? Pero si lo estoy diciendo Pon barra quita aspirante ¿Quit? Aspirante, a ver Estoy buscando... Aquí suelo a Klaus ¡Oh, my God! ¡Tengo un cuerno! ¡Cuerno, cabra! ¡Ah, que lo he tocado! Un momento Voy a subirlo Quiero escuchar eso Quiero escuchar esa hermosura ¡Qué bendición! ¡Oh! ¡No te creo! ¡Eres el líder de la manada! Tú, tú, tú Pero no me pegues Dale, Piggy Ya vamos Vamos a la aventura de Minecraft ¡Ah, pero no pasa nada! Noob No pasa nada Juego contigo después y ya está Es que me ha frustrado Porque estoy en directo ¡Uy! Esto está chulo Vente, vente, noob Que te va a gustar A ver Aquí empieza tu aventura ¡Vamos! Le gustó mucho el... ¡Dios! ¡Ay! Ya se fueron Land Climb ¿Cómo te parece? Nada A ver, voy a bajar un momento Voy a bajar un poco Leer estos carteles, por favor Que después me preguntéis a mí Y yo también soy nuevo aquí Voy a tener que anotarlo A ver que hay aquí arriba ¡Pucha, qué rico! ¿Dónde está Anita? Anita la he visto antes Pero nos hemos venido para acá Y la he perdido ¡Eh, Kronos! ¿Tú quién eres? No me ataques, eh Kronosomber Random teleport ¡Qué bonito, eh! Me dieron un logro por matarme No me entiendo Ya hay PvP ¿Hay PvP? A ver ¿Hay PvP? Ah, vale No, no hay PvP Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Random TP Voy a darle a Random TP Vamos a recoger ¿Eh? ¡Dios! Se pierden las cosas al morir Imagino que sí ¡Panda! ¡Kronos! A ver ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Estoy con moda En un Random Teleport Estoy con moda ¡Oh, me dieron Teleport! ¡Ah, si tocas! ¡Hola, bicertranos, cachorrito! ¿Dónde están? Tú, porque acabas de salir Joder, el mundo es grande El grande o pequeño ¿A quién traremos todos? Yo creo que sí No, ya empezamos tú Está todo lleno de casas, tío No, yo estoy en un lugar Cero casas Estoy en un bosque Literal, sin casas ¡Un gato! ¿Dónde? ¡Dios! Espérate, le voy a... Le ha dado un golpe ¡Ah, le pegaron! Estoy en el peor lugar que... ¡Qué ojito más bonito! ¡Vámonos! Se lo lleva Espérame Ah, aquí hay una... Aquí hay una landa Ok Eh... Dios Tu pedazo, pedazo Granja Tiene este señor aquí Me voy de ahí ¿Tu zona está bien? Por irme a tu zona Mi cabezona ¡Dios mío! Anita 61 Anita 61 Anita 61 O tiene 61 años O ha nacido en el 61 ¿Qué? No lo sé ¡Hola Mateo! ¿Qué tal estás? Intenta entrar a un server que se llama... Minehut Espérate Déjame teletraportarme Espérate Ahora vamos... Dame un segundo que vamos a ver este servidor que a mí me está gustando un momento ¿Cómo te mando TP? Pues barra TPA, ¿no? Barra TPA Ah, sí Y mi nombre TPA Comando desconocido o incompleto ¿Cómo se...? Anita, si me estás escuchando ¿Cómo se pide TPA? Haciendo TPA Hay un jugador acostado, así no encuentro más ¡Eh! No, eso me pone un poco nervioso, po Eso Me perdí de algo ¡Para Dios! Me pone nervioso eso Me cago con la leche Creo que ya sé dónde están Creo que ya sé dónde están PTP es el comando PTP ¿Cómo es? Bueno, no sé si me ha respondido a mí o no Caín Pero... Pone PTP PTP es el comando Ah, pues sí, mira Caín, sí Pues pon PTP y mi nombre ¿No? A ver ¿Esto qué es? Ah, no es nada Ah, tengo que estar en una fiesta, en una party ¿Una party? ¿Cómo que...? No entiendo Te tengo que agregar una party, parece ¿Cómo agrego yo una party, tío? Party, créate ¿Y cuántas personas entrarán en la party? Dios, qué curioso, eh Este server es muy raro Porque es muy genial a la vez Sí, es raro Así puedes TP'ar unos a otros A ver Eh... Party Bueno, si pongo barra Genial Barra party Name Password ¿Cuántas personas pueden entrar en la party? Ya que estamos buscando un servidor Para, eh... Poder meter a... A todos los seguidores Y que puedan jugarlo y llenarlo Encontré una mesa de crafteo Pero como no soy buena persona Personas en party Sí, pero ¿cuántas entran? Yo recibo balance En el momento semanal las guardianas Bueno, aquí Creo que es sin límite Ana Yo no... Ah, bueno Sin límite, ¿te imaginas? ¿Qué tal estás, Mateito, tío? ¿Has visto el... El... Lo encontré, lo encontré Hola Hola, pa Cubrimos un momento, por favor Vamos a un lugar donde haya... Iluminación Dios ¿Habéis visto... Mateo, el sorteo hoy? Es más, te lo paso rápido Sin que me maten, por Dios Escuché la explosión Y literalmente estaban al lado mío Acrobatics ¿Qué es eso? Veinte... Veinte... Veinte coma... No entiendo lo de los asgardianos aún Cinco asgardianos No... Sí, cinco Y tengo veinte mil cinco Me han regalado cinco dólares asgardianos O euros O... O pesos O no sé Esos son los dineros Vale Vamos a ver si está protegido Voy a romperle algo que no le duela ¡Eh! Cuidado atrás de ti ¡La madre que parió para aquí! ¡Ah! ¡Ah! Digo, ¡ah! ¡Oh, ah! Vale, eso Estoy testeando un momento Vale, está protegido Bien Vale, al principio He visto Barra land Reclam ¡Tú mamá! ¡Wow! ¿Reclam land o algo así? No me acuerdo Sí, ¿no? Y otra era pagar Habían unos... A ver Claro, porque si yo quiero reclamar una tierra Cada... ¿Qué es? ¿Dos por dos? ¿Cuatro por cuatro? Thanos dice Y yo que no tengo el Minecraft Seré pobre y latinoamericano Pero... Descárgatelo, tío Que es el T-Launcher El T-Launcher Aunque tenga el virus este de... De... De no sé qué Da igual Yo lo tengo Da igual Si no es un virus así que te rompe la PC Si no es un virus literal Que ni siquiera hace daño O sea, solo cambia las páginas Me encontré un portal enruinar todo Ya ha saqueado Mira You don't have permission To this This me echa... Si solo estoy Encontré cosas Mira ¿Eh? Chadi ¿Por qué me pone eso Si solo estoy Rank 1 Mira, no me pone que... ¿Por qué me pone que yo no tengo permiso Si solo estoy talando? No sé You don't have permission To this ¿Por qué estás en un... En un lugar privado O algo del estilo? A lo mejor necesito No sé ¿Me puedo unir? Soy de Bedrock No creo... No sé si se pueden unir de Bedrock No, no se puede O no sé ¿Se puede unir la gente de Bedrock? Creo que no Creo que solo es de Java Bueno, Leo y Meta están por ahí Me mando a minar Vete a minar No, esto es Java Solo es Java, Mateito De momento Seguro que en un futuro Lo ampliarán Tú confía Siempre confíe ¿Eso es un pueblo? Parece que sí Y un portal arruinado Que estuve minando Cuidado que hay lava Eh, pues yo viviría ahí arriba, eh La montañita O aquí abajo A pie de... Uy, uy Igual aquí Ey, ¿y esto pa? Eh, la probabilidad es baja Yo estuve mirando ahí Estaba en el pueblo Espérate Déjame agarrar a una cosa Si te estoy... Estoy viendo a la moda de gra Mírale La ataca un tiburón Cuidado Cuidado no te caigas Vale, lo que voy a hacer es Intentar vivir por aquí Voy a reclamarme Aquí Encontré arena Un... Hace mucho que no hago Una casa al lado del bar Aquí Vale, voy a reclamarme aquí ¿Cómo reclamo yo? Eh, un burro, pa Le voy a llamar meta Déjame... Estoy saqueando el pueblo Lo más posible, eh Que hay acá atrás Wow Me voy por... Estoy descargando El fan of the city of the beach El hell of the... Pero cuántas... Cuántas a la vez, por Dios Encontré dos vacas Él, ya es igual evolution Yo tengo el uno, pa ¿Qué juego? Tienes el uno Creo que podemos jugar a la vez ¿Qué juego, eh? Jurassic World Evolution ¡Oh! Pero juega con nosotros No, que te va a gustar, hombre Encontré cultivos Encontré cultivos Róbalos, róbalos Cultivo del pueblo Toco saquearlo, toco saquearlo Listo, saque el cultivo ¿Qué marca? Pocshambo Encontramos cultivos Encontramos comida Esto parece casa de alguien Abandonada Míralo Esto es una casa de alguien Abandonada, creo ¿Dónde fue el chade ahora? Estoy al lado No te preocupes Ah Voy a plantar algunas cosas Porque no va a ser que... Ah, vale, vale Estamos subiendo mucho interés ¡Hola, leche, pedazo! Cueva Uy, esto ¿Y eso? Tremenda cueva ¡Eh, un aldeano zombie, pa! Ráptalo ¡Ah! ¡Ah! Esto es todo el... MCMMO Hay niveles de tala, espada, arcos y más Eso mola Encontré una cama Encontré una cama Vale, ¿y cómo reclamo yo una... Una tierra o algo? Y nada aquí Me preguntamos de si vivimos juntos Pero si vivo junto contigo Todos van a querer vivir juntos conmigo Yo diría que cada uno tenga su casa Sí, yo estoy haciendo... Yo estoy buscando... Yo estoy saqueando, mejor dicho Aquí Esta parece una muy buena zona Tengo el mar cerca Lo he acercado un poquito Tengo una montañita aquí bien fresca Ah, no, soy mi vecino, sí Puede ser mi vecino, claro que sí Yo voy a ser vecino de Shady Pero no sé dónde está Shady Estoy... ¿Dónde decís? Al lado mío, literal, lo encontré ¿Ah, sí? Voy a matar una araña Quiero ahí Quiero un poco de hilo Me has encontrado y yo no te veo Me he encontrado a Modecraft Vale, a ver que nos digan Cómo reclamo... O es más, sí, tengo para leer Comandos básicos Una rabín Hijo de la gran... Me tiró Es Sethome Bueno, eso sí Vale, tiene Sethome Sethome, vale Al menos no me mató ¡Hierro! Land ¿Juego de hierro? Encontré hierro, Shady ¡Oh, sí! Luego debes poner Land Shop Y comprar una parcela Estará junto a la derecha de tu cabeza Das al bloque verde Al primero y luego abajo a la derecha Y le das a confirmar Una vez que confirmes Ya tienes tu parcela Aunque te ponga cero Luego al clamerte Cobrará el dinero Eso es Rimo Encontré hierro, Shady Estamos borrados Genial, pa Estoy leyendo un momento Cómo crear la tierra Cómo reclamar la tierra Esta es mi tierra Sí, en plan tu parcela Esto es literal Es como... Esto antes era Mon Genial, mis estranos Guapísimo Hasta que vino... Vino el... El capitalismo A ver... Yo encontré hierro Madre, hay ciertas cosas Que son un poco complejas, ¿no? Está guapo Bro, ahí es los chorrillos de... No sé quién es este Land at friend all Invitas a todos A tu parcela ¿Opa? No, pero claro No me arrepiento Si la tengo protegida Quiero ver cómo protegerla A ver... Land climbs Voy a mandar a minar Yo me voy a grindear este juego Literal Land home Son muchas cosas, Dios Me va a explotar la cabeza Mucha... Mucha... Mucho... Mucho... Mucha inteligencia Para mi confianza intelectual Un lanzo, mira Dios mío Menos 10, menos 1 ¿Cómo que...? No... ¿En serio? A ver... Está luteadísimo Climes ¿Pero que compro Land? ¿O Climes? ¡Eh! Arcohéroes ¿Qué tal estás? Guapo Precioso Pero ayer en Chorrillos, Perú Donde vive Dante Un hermano católico Fue disparado por... Por culpa de Meta ¡Ay, Meta! No, Mateo La verdad que no ¿De qué va? Abort Con fiel Encontramos hierro, Manu Más 10 Más 10, ¿qué? ¿A dónde es Client? Yo voy a... ¡Ay! Ah, pues imagino Que es esto, ¿no? Primero compro Land ¿Y la Land? ¿Qué es esto? ¿Lo de 10, 5? Yo creo que son... Ah, no sé Brolet Ya lo he leído dos veces Al correo Cambio de mensaje fijado Es verdad Pues... A ver... Si me encuentro Una Deep Slate O algo por el estilo Encontré Un... Lo mío Encontré oro Encontré redstone ¡Hasta luego, chaval! Me he pasado Chadi, vamos a tener Granja prontito Vamos a tener granja Jaime o dos Yo voy a agarrar redstone Otra es la Pila Suelino ¿Firme de algo? A ver No creo que no No es laiva Pero bueno Hay que ir con cuidado No es Un esqueleto O algo No entiendo ¿Un zombie full? Confirmo ¿O un esqueleto? ¿Tú es Client for? No sé qué Hasta luego Pues no más Me cago en la leche Demasiado A ver Era Land Land shop ¿La idea 10 era esto? Dos Ah, solo puedo ir de dos en dos Ya me... Ya me mandé... Ya me mandé a minar Vale Ahora es Land... Ok Land climb Bueno, si pongo esto ¿Estás seguro ¿Estás seguro de que quieres clamear? ¿Pero qué estoy clameando? Es lo que no entiendo ¿Qué estoy clameando? ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué? Roblox ¿Cuál? ¿Mañana? Mañana A ver Mañana Sí, estoy en la calle No estoy en mi casa Se nota, pa Por el micro ¿Qué tal estás? Guapo ¿Has visto el short de hoy? Precioso ¿Vas a coordenadas? No sé si arriesgarme A tirarme acá ¿Cómo te pasas una coordenada aquí? Tengo una idea Es un poco arriesgado Pero tengo una idea Menos... Menos 1305 Barra 68 Barra 792 Es un videojuego de Railcraft Ah, pues no, no lo sé No lo he visto Vale, a ver No sé No soy cristiano Bueno, tengo que probar Así que voy a probar Pongo Land Así probo Land Climb 0 de 4 ¿Y cómo lo reclamo ahora? Hago así F3 Tengo horno Más G ¿Qué es esto? Necesito carbón Casi me mato Hay que ir con cuidado Con 3 Click here To go Esto es mío, ¿no? Ya Se supone A ver No sé ¿Qué va a hacer por acá? No Dios mío Me estoy sacando vida A lo tonto ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Oh, Dios mío Casi me mato Fui arriesgado Ah, vale Ya, ya Sé lo que es Agarraré esto ¿No? Sí Y me mando A tirar abajo Con cuidado No sé Es que me tire por ahí Pero No sé ¿Qué no me arriesgo? Si uno no se arriesga No gana Pero si no gano XB ¿Dónde estará Shady? No lo sé Reclamando Casas Bueno, más que casas Tierras Testeando Sobre todo Los terrenos ¿Qué terreno se va a reclamar Shady? Los terrenos del abuelo Creo que Solo podía cuatro Creo recordar No sé dónde lo he visto Pero lo he visto ¿Qué voto de acá? Las plumas no me sirven Pues sí Llego aquí A ver El pan Aquí está Sí, cuatro Por el rango Y el rango Ah, se va subiendo Hola Jefferson ¿Qué tal estás? ¿Me ponen al server? ¿La hiper? ¿Cuál es? Claro que sí, Jefferson Por ahí estamos aquí probando el servidor Estamos probando Adiós, modo guapo, precioso Por Rankinfo Rankinfo Discord Hay un Discord en esto Ah, por experiencia Bueno, vale Y ahora para proteger Esto Voy a quitar el F3 Y me devolví Terminé la minería de hoy Vale Eh, ponemos aquí Land Ahí tienes la IP Jefferson Guapísimo Precioso Land Climb Confirm Home Unos que Por lo visto Me cobran Si pongo esto Money Cash Eh Es un Enderman No sé si matarlo ¿Mataría un Enderman? No lo sé ¿Será seguro? Tal vez Dios mío Mamá tú Dios mío ¿Qué horas son? Son las 18.43 Sí, tío Versiones Yo estoy en la 1.... ¿Qué versión estaba yo? 1.19.4 ¿No? Sí, la última La última versión Ah, Mateo Pues lo probaremos la próxima vez Land Borders Advertis Adfenol Menage Creo que era Menage Tengo una idea Voy a matar un Enderman No Voy a agarrar Voy a agarrar Una mesa Una mesa Ah, no puedo poner El bot Acá como el TP No sé, amigo Vale El TP El ATP ¿No? PTP PTP No sé PTP A ver, buscaré Ah, la party Juego, la party Eh... ¿Tengo que hacer party? Party chat Espera, no Opa Créate Sí, eh Créate Proper use party create name Ah, joder, no hay el name y la park A ver A ver, ¿dónde estoy? No lo sé Créate El nombre va a ser ¿Puedo matar al dragón? Claro que sí Soy un 3, jaraí Mata al dragón Imagino que no pasa nada No lo sé Mata al dragón Créate Eh... Shadi ¿Puedo matar al dragón? Shadi La contraseña Contraseña Yo que sé Contraseña Mono En mayúscula Vale Liqueo la contraseña No puede ser PTP Bukarei Party teleport is not unlocking yet ¿Cómo que no? Vale, creo que te tienes que meter En... Party En la party Hay que hacer una party El nombre se llama Shadi Y contraseña mono En mayúscula Ah, ya El tiro, el tiro, el tiro XD, a ver Vale Arroba party ¿Cómo es así? No tengo ni idea Eh... ¿Yo puedo entrar a party? Claro que sí, Jefferson Yo el primero, pa' Join Petishady Ah, ya Entendí cómo... Ya sé Es... Party Barra party Join Join Shadi Mono con M mayúscula Aparte invite Bueno, como tengo que invitar a todos Me da algo Espérate Mono Ya está Te he invitado Ah Party a ser Shadi Listo Una oveja De color extraño Jefferson Ya te he invitado Guapo Leo Kira Kira la he invitado Yo puedo entrar a parte No de huir No de huir ¿Cómo? Vale, bocaria Puedes venir y probar A destruirme algo ¿Dónde estás? Por el PDMTP Que ya estás... Bueno, te he invitado No sé si... Sí, a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Que hay un montón de mobs acá Y estoy afuera Eh, Kira sonido Oh, 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 oh Ah Como se está muy fuerte A ver Ya Barra PTP Eh Eh Hola Jefferson Y Shade ¿Qué pasa? Puedes votar en 19 No sé A ver Vale, ahora que está T P PTP No puedo entrar ¿Cómo que no puedes entrar? ¿Dónde? Ah, no eres No eres él, Jefferson ¿Cómo que no puedes entrar? ¿Qué te sale, Jefferson? Para poder ayudarte La versión es la 1.19.4 Recuérdalo Claro, lo primero ¿Eres de Bedrock o de Java? De Bedrock tenemos otro servidor Ya sé que voy a terminar de jugar acá Y voy a... Ah, soy de Java yo también, aquí Pero no voy a conectar con el servidor A ver A ver Vente al Discord Y te ayudamos ¿Tienes Discord? Te ayudan los moderadores ¿Y hacen que yo me voy ahora? Un cariño guapo Nos vemos Cuídate mucho, manita ¿Qué pasa? Ya estoy en Discord Vale Pásanos Ah, si estás en Discord Pasa por memes bien chidos Lo que te salga Jefferson Guapísimo Aquí tienes el Sorteo Es que hemos hecho directo tarde Nuevamente No empezamos tan tarde Un directo Vale A ver A ver, mira Vale Elimínalo y vuelva a ponerlo Vuelve a ponerlo ¿Te han pasado bien el nombre? Cuidado porque yo también lo he puesto mal, eh Ya te he invitado, Leo Dos veces Guapo Vale Eh, ¿qué hace? Nada Sigue así Qué raro No me sale Porque estarás en una partilla No, si ya la han mandado, meta A mí me ves bien chidos Minecraft Punto Asgard Punto Que no es que es punto Claro, es que lo has puesto mal No es Asgard.es Te lo han dicho así A ver dónde te lo han puesto Bueno, voy a cogerlo yo Es que no es eso Así no entras en la vida Así no entras en la vida, claro A ver El link con el que entra yo Me la pasa A ver Aquí está Punto es Es punto es Es punto es Como si fuese España Entonces me están reventando algo Joder Joder, me cago en la leche No puedo estar a todo Tío, de verdad Me cago en la Joder, tío De verdad Otra vez La madre que la parió a la araña Chaval A correr Me cago en la Estaba chetada Dios Qué cheta El Spiderman Tú estás gordísima Tú No muere Un golpe Me quita Tú, tú, tú Spiderman Sí me gusta Esa es difícil ¿Esto es mío? Pues sí Jeje Unzula gracias Esto Hay algo Vale Necesito que alguien Pueda venir por favor El TP Es que lo de los TPs Aún no lo entiendo Mira que están Millones servidos No entiendo el TP PTP Meta a nadie A con ellos Parte Teleporis No Oturlock Me cago en la leche Se viene Van Subir la parte A nivel 10 ¿Y cómo se sube La parte A nivel 10? Que tengo que matar Bichos Y minar quarter ¿Y tú? ¿Y tú? ¡¿Y tú?! ¿Y tú?! ¿Y tú? 紙 Minim nivel 4 No soy nivel 17, no mando a nada Party level y crest nivel 3 Tengo que subir al 10, mamá Mamá, me da algo, vamos Ahí ha habido agente ¿Qué me lo voy a llevar ahora? Ey, este puente Aquí ha habido alguien, eh Este server, no, es el server De unos Amigos, de gente muy Muy maja, la verdad Me han dicho de meterme Y nos han recibido bastante bien Bueno, demasiado bien, hay que decirlo Estamos aquí intentando averiguar las mecánicas Tiene su complejidad Cosa que me gusta Aunque a vosotros no os gusta tanto tanta complejidad Pero bueno, a mí, a mí sí Se puede TP Tengo que subir el nivel para hacer TP Está curioso el server, sí Tiene cositas ¿Cuál es el pico máximo de Parting crest? Va y uno ¿Tú lo estoy subiendo solo yo? Creo que solo lo subo yo Mamá Correcto Solo lo subo yo 15 likes Va, muchas gracias Buah, chaval Si estáis cerca Encima tengo que ir con ellos A ver, meta Me van a esclavizar Me van a esclavizar, tío Vale, tiene que haber algo Espérate Estoy minin Minin Vale, voy a ver una cosa Normas Asgard Libro, misiones Land Comandos Normas, mundos Tiene que ser en misiones Vale Y el de party No hay niveles de party Normas Comandos Normas, mundos Y party O sea, el party ¿Cuántos niveles tiene? ¿Cuáles son las ventajas del party? Solo nivel 10 como máximo Es nivel 38 en un momento Minin Vale, ya es nivel 8 Del party Aquí hay alguien ¿Eh? ¿Eh? Hola, Gordon Guapo ¿Qué tal estás? Gordon Espectacular No vaseline No vaselina o vaseline Guapo I love you Tú me falta un nivel Desde hace 8 años Vamos para allá ¡Opa! ¡Opa! Me meto para allá I don't understand My dear Gabacho Friend I love you So much Uy, me estoy metiendo Barra home Barra home Va bien Es portugués Eso es francés Guarro Acrobat Acrobatics Acrobatics es reventarse los Los pies Sí, sí, sí Es reventarse los pies Míralo Mola Mola Tú, soy nivel 70 En la party Y no sube Es que a lo mejor Ya soy nivel 10 Y no me he fijado Ah, es que ya estamos En nivel 10 Perfecto A ver PTP PTP player PTP 9 segundos ¿Cómo? ¿Qué dice? Vale Invint O sea Qué locura Tú Qué movida La escena El minero La había puesto el hombre Pues ya no tiene Tengo que comer Congolais Tú debes ser fan De Ocon Esteban Ocon Mmm Mmm Not good A ver Pideme TP Meta Y Leo también O sea Pedidmelo a la vez Todos Los que podáis PTP Ah Tengo que poner PTC A ver Porque no lo puedo No, tengo que ponerlo Ah No me pone Si he aceptado O no Uy va Un pollo No me deja Estás en el grupo Que tengo Que tengo que esperar Porque tengo que esperar 30 segundos Que no puedo aceptaros Tengo que esperar 30 segundazos Me caguen Hoy que somos Ni un cuarto De lo que somos Como te voy a esperar Cada vez que me mate 30 segundos Ocho Tres handbags Yes Patas Ah que no tengo Recuerzo El pila me lo ha mandado Pero ha puesto algo extraño Que puse No Tú no Uy Es que es raro El sistema de TP Vamos Todo Leo de pelas Doesn't Allow party Teleportation A ver ahora Míralo otra vez No sé por qué Pídese la meta A lo mejor Me sale lo mismo No sé por qué No sé por qué 20 patas A ver, el mundo no parece ser enorme, 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 enorme A lo mejor si lo oís, no lo sé, pero... ¿Este quién es? Meta con un lag latinoamericano Mírale ¿Sos peruano? El otro día me enteré Que uno de mis mejores amigos Tiene parte peruana, tío Me alegro Hola, Raya, ¿qué tal? Tuma Vaya zurriagazo Hola, Raya, ¿qué tal? Bueno, iba a hacer un directito cortito Sobre todo para ver servidores Este me ha gustado Lo único que hay cosas un poco extrañas Pero en realidad, en general, me ha gustado Este sistema me gusta El de que haces cosas y vas subiendo niveles Eso sí me gusta, por ejemplo El sistema TP no me gusta Por ejemplo El grip derecho con la pala a la mano ¿You ready? ¿Cómo? Ah, 48 más niveles de excavación Al 50 desbloqueo o algo Ah, mira Ah, también O sea, si le doy al grip derecho Ah, mira Eso me gusta, ¿ves? Eso sí me gusta Ah, mira Ah, mira Los madrid Puro bus conmigo Por si yo lo leo Por una vez que puedo jugar Bueno, esa es otra Sale y vuelve a entrar No está mal Mañana Voy a intentar brawl Si no, pues hacemos Roblox Y pronto Volveremos a jugar Minecraft Fuera de cámaras De directo Prepararemos cositas Para Cuando haga directo A la hora De siempre Y venga más gente Eh, pues Se puedan meter Entender el rollo Del Del servidor, etc Dios, el piano Está que lo rompe Tú Me dan dinero Pero no el corazón De ella, tío ¿Te imaginas? La vieja confiable, tío Hola Vamos Como necesito Mucha Arenilla Esto me sirve Creo Pinchado Oh, no quería hacer eso Ay Mañana tengo que Bueno Me tengo que acostar En nada Aquí en España Son la una y cuarto Y me levanto En nada Uy, esto Es una casa De alguien Quería que era un Una aldeilla Pero no Como se nota Que estoy cansado La voz se me nota Una barbaridad Qué guapo La casa Está para hacer Un vídeo, eh Seguida Geometry Dash ¿Sabéis que lo han quitado Del Google Play En España? Esta es la casa De Jefferson Se lo voy a poner Obviamente No Y se puede destruir Pobrecillos, tío Bueno, está en construcción Necesito cuarzo Me lo llevo ¿Esto es cuarzo? ¿Esto qué es? Un momento Vamos a ver No tiene pinta, ¿no? Ormigo en blanco Se lo devolvemos No, no, no Hombre, no No lo quites Teniendo puerta Entra por la pared Una cama Bueno, esto sí me lo voy a llevar Esto Esto está aquí Esto lo siento No me llevo las cosas Pero sí Una bonita cama No Está chulo Está bastante chulo No sé ¿Se puede mirar? Bien Esto es lo que me gusta Que no miren La cosa es destruir ¿Se puede destruir también esto? Está la feo Sí Encontré algo para protegerlo Porque sois muy trolls Y destruís todo Hoy va Todos estos barcos ¿Pero y esto qué es? Una flota Está chulo Esta zona Hombre, Gerardo ¿Qué tal estás? Gerardo Freire Levípa Leví Caín Buenita Hola guapo Hola guapa Vale Estoy muy investigando ¿Cuándo juega Roblox? Mañana Hoy voy No te creo No te creo En los ojos Los tiene morados O la vegeta Qué risa, tío Qué risa de skin Me ha encantado ¿A ti para qué hora? Mañana 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 es viernes Uh, mañana voy a hacer un directo Muy pronto Rollo Siete de la tarde Hora española Claro Que eso en Argentina Quítale cuatro horas Por ejemplo Son siete Seis, cinco, cuatro, tres Las tres Se ponen nerviosas La abeja ¿Eh? Podría Montar No Sí, tan tempranito En principio A lo mejor no lo hago tan temprano Ah, con una huella así Creo que ha dado un petardazo El vídeo Mil visitas Pues mira Mil trescientos Ah, no, ha actualizado aún Se ha suscrito una persona De mil trescientos Vamos bien Vamos bien, paz Opa, ya Mil visitas Treinta y cinco likes Claro, es que como lo han visto ya En el, en TikTok No lo, no le dan like Los cabrones Es que en TikTok Creo que ha llegado A las cienta mil visitas Segundo vídeo Mañana Pegará el petardazo A ver Veintiocho mil seiscientos visitas Dios Se ha cargado No, hombre No Están llorando Porque se me fue la olla Meta, tío Oiga, tú te has escapado ¿Qué hora es? Hora de terminar Directito Chavalillos Muy tardes Esto me ha gustado Me ha gustado Mucho Me ha gustado Mucho Es que en España Es mazo tarde Dios La una y veintiuno Mazo tarde Me ha gustado mucho Lo investigaré Un poquito más Mañana Que tenga tiempo Me ha gustado Un poquito Una hora cuarenta y dos Iba a hacer menos Así que nada, chavalillos Ha sido un directo Muy light Porque he hecho un directo Muy, 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 muy tarde Y sé que no No se iba a ver Mucha gente Obviamente Pero bueno Nos hemos quedado Con el servidor Con el último Con Asgard Encima me gusta Así que nada, chavalillos Mañana volvemos a hacer directo Con Roblox Mañana horarios más normales La verdad Así que nada, guapos Pelón, guarro Pero bueno Os quiero Cuidaros Y Así que nada, guapos